La Maratón de Boston fue la última por un buen tiempo para Abraham Serrano. El atleta tomó la decisión de concentrarse de ahora en adelante en competencias más cortas. El fin de semana anterior ganó la Media Maratón PZ. Vamos a dejar la Maratón de lado un poquito, vamos a descansar de eso. Es muy desgastante entrenar para Maratón y los últimos resultados no han sido muy satisfactorios. Vamos a enfocarnos en 10 kilómetros, buscar algunas carreras de 21 kilómetros y tratar de ponernos un poco más rápidos para ir mejorando las marcas personales y ir obteniendo buenos resultados aquí y en San José. Serrano espera regresar a los 42 kilómetros en un par de años. Es correcto, vamos a darnos ese descanso, seguimos con el proceso y pienso que ya en un par de años, tres años no vamos a apresurar las cosas. Ya volvemos otra vez a hacer otro intento en Maratón y ya con más madurez y creo que con más confianza y a ver si podemos lograr una mejor marca. La edad es uno de los aspectos que pesaron para tomar esta decisión. La edad que tengo, digamos, es una edad en la que debemos aprovechar todavía la explosividad, buscar carreras más cortas, seguir el proceso porque el proceso es importante seguirlo en orden. Y ya con la madurez de tener 27, 28 años de edad yo creo que ya puede uno empezar otra vez a pensar en Maratón. Serrano correrá este domingo en Cartago una prueba de 8 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!